Y pues bueno, después de ese breve pero gratuito anuncio a que no me pagaron por decirlo y no me obligaron a punta de cañonazo, ¿verdad? Vámonos con la propuesta internacional o de arte de esta semana. Se trata de una película griega de nombre Alps, Los Suplantadores, del director Giorgios Landios. Y bueno, se trata de una enfermera quien pues le gusta dar su vida para ayudar a los otros, para pues compartirse a las personas que han perdido algún ser querido, algún amigo o familiar durante tiempos de luto o pues durante su muerte, vamos. Y bueno, ella pues tiene una propuesta especial que hacerle a uno de los conductores de ambulancia y también a una amiga suya que es una gimnasta y a su entrenador. Van a ser un grupo de personas que se inmiscuyen en la vida de quien ha perdido a un ser querido para pues suplantar a estas mismas personas y convertirse en gente especial. De ahí el título de Los Suplantadores. Pero pues a medida que pues va progresando ese grupo y se ven las intenciones sin escrúpulos del líder de este grupo, quien es el conductor de la ambulancia, quien se hace llamar Mont Blanc, pues la enfermera se va pues debatiendo, ¿no? Entre qué está bien, qué está mal, pues debo ser amiga de alguien que no conozco y que probablemente voy a suplementar a una persona que no tiene reemplazo. Esto es lo que esta película nos plantea, que pues es una propuesta a mi propio parecer un poquito pues original, fresca y divertida, que no solemos ver en propuestas comerciales ni en propuestas, no me voy a tachar como malinchista, pero pues no he visto una película con esa temática en nuestro país hasta ahorita, ojalá algunos siniestros futuros tomen nota de esto, que pues también va un poquito en el tema de la salud, de cómo pues tratamos con la sociedad, de sobre todo también en esta profesión, ¿no? que es pues de índole médica, pero pues vamos a ver ahorita, ustedes juzgarán, de bien o mal, el trailer de Alps, Los Suplantadores.